¡Suscríbete al canal! Lanzamiento para tres, triple, triple de Gutiérrez, se frena, lanza, arriba, triple para Mata, triple para San Lorenzo, recupera Mata, corre Sande, va Matías, arribidable, golazo de Matías Sande, viene Scala, otro tiro para tres, triple, triple para Santiago Scala, arriba Reed, va lanzamiento para tres, triple, triple de Reed, abre la pelota para el Panda Scala, va lanzamiento para tres, triple, triple del Panda Scala. Reverso para Schmiten, va lanzamiento, vale, triple, ahora la tiene el Panda, va lanzamiento, es para tres, triple, la pelota para el Juan, pica en rol con Aculia, la volcada espectacular. Ya va el Panda, el lanzamiento para tres, va lanzamiento, triple, triple del Panda Scala, ahora la pelota es para el Boricua, va Díaz, se levanta, arriba para dos y el doble, limpita la pelota. Saca para Giocetti, va lanzamiento para tres, triple, Díaz, para atrás, para Marcos, Mata y el doble. Roba Fernández, roba Fernández, roba Fernández, la pelota para Díaz, va Díaz, va Díaz, arriba la volcada del Boricua. Acomoda el cuerpo, la cortina de Matías Sández, pica en rol para él, va Matías, sí, va en el doble, va arriba Scala para tres, triple. Ridd con la pelota, va el lanzamiento para dos y el doble para el picante Ridd. Eso, qué rápido que corrió Calfani, ahí fue Calfani, el doble. Aguirre, sale del rulo, va lanzamiento para tres, triple. Juega la pelota para Giocetti, ahora para Figueroa, va lanzamiento para tres, triple, ahora sí, Juan Pablo. Va en el 45, Matías para tres, triple. San Lorenzo con el contraataque, se frena Díaz, va lanzamiento para tres, triple de Díaz. Giocetti roba Fernández, Fernández para Díaz, de Díaz para Fernández, la volcada del pido Fernández. Suena la chicharra de la mesa de control, 85 para San Lorenzo, 57 para Peñarol.